Señora Ajo, Señora Emi, Membro Milicia, Regimo Ida, Atusia, Selur Resencia, Ija Timor-Leste, Campaña Atohalo-Integración con Indonesia, Ija Regimo Ruahad, Panel Especial para Crimes Graves, Tribunales para Establecios ONU, Ija Tribunal Distrito Dili, si rejetan sala Crimes contra Humanidades. No sirve servite o nacer en sentencia, no Ija Regimo Ruahadu, si la fila jicas basira en la comunidad. Un saludo. La ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá, la ciudad de Bogotá, el pueblo de Bogotá, la ciudad 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 de Bogotá En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, Yo soy Hallyo y yo soy Simo. 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 Yo soy Simo, yo soy Simo. Yo soy Simo. La pluralidad while making out these two workers, El proceso judicial es importante para la justicia y la sociedad de Timor-Leste. El proceso judicial es una institución para la justicia y la sociedad de Timor-Leste. La sociedad es una institución para la justicia de la justicia y el proceso de la justicia. La justicia es importante. La justicia es importante. y eso es lo que hay que ver. Y eso es lo que hay que ver. Y eso es lo que hay que ver. en caso de violación de redes humanas se investiga. El equipo de investigación de crímenes graves debe establecer y arreglo en ruedas. Sus naciones unidas y asisten al oficio del Procurador y del Timor-Leste. En el caso de Irac, en el caso de la investigación completa, se arreglo en ruedas en ruedas.